La limosna ideológica lo que es, es el populista primero te corta las piernas, luego te da unas muletas y te obliga a agradecerle por esas muletas que te dio después de que te dejó sin piernas. O sea, eso es lo que ha pasado. Ahora, de culpar a la población, no, responsabilizarla sí. Porque Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Los Kirchner, Lula da Silva, Rafa del Correa, Daniel Ortega y próximamente Nayib Bukele en El Salvador, todos del Foro de Sao Paulo y del Socialismo del siglo XXI llegaron democráticamente. O sea, la gente los votó. Y ahí sí hay una responsabilidad por parte de las poblaciones latinas en que siguen creyendo que papá gobierno está para ser Santa Claus y no para ser un árbitro que vigile que haya igualdad ante la ley. ¿Por qué se ha llegado al punto donde hay que regalar comida en Venezuela? Y eso es lo que la gente aplaude. Porque se acabó el Estado de Derecho, se acabó la igualdad ante la ley, se hizo prohibida la propiedad privada. Entonces, si tú le quitas a los ciudadanos las maneras de ellos poder producir para pagarse su propia comida, por supuesto que cuando ya los tienes famélicos, van a aplaudir como focas cualquier alimento que les tires, porque se están muriendo de hambre. Pero si los latinoamericanos no reflexionamos en que somos nosotros, bueno, yo no individualmente, pero mucha la gente que ha votado y ha puesto en ese lugar democráticamente a esos líderes populistas, pensando que la labor de un gobierno es la de ser Santa Claus, si no hacemos esa reflexión, vamos a seguir de péndulo en péndulo entre populistas de derecha, como Bolsonaro, a populistas de izquierda, como Nicolás Maduro, y en esos hartazgos sociales, cada vez quien pierde es más la población. Por eso mucha de esa población se larga a Estados Unidos. Desgraciadamente huyen del síntoma, pero se llevan la enfermedad con ellos. Y empiezan en Estados Unidos a malacostumbrarse a votar también por políticos que les ofrezcan eso. Que precisamente el populista que lo que quiere es a la gente ignorante. Entonces es absurdo que las poblaciones latinoamericanas sigan esperando su educación por parte de un populista que lo que los quiere es ignorantes y brutos para poderlos manipular con una gallina, con un pernil o con una lámina de zinc. Desde México hasta la Argentina, todos los sindicatos marxistas que tienen cooptada la educación estatal latinoamericana, se roban hasta el 93% del presupuesto en educación. Como en el caso de mi país, Guatemala, donde Joviel Acevedo, sindicalista de más de 20 años de estar enquistado en el poder, se roban 93 centavos de cada quetzal que van para educación. Y ahora que la CICIG salió de Guatemala, por cierto, ni una sola investigación contra Joviel Acevedo, que es uno de los dictadores más perennes que tenemos en el país. Entonces, no hay educación porque la gente en América Latina, en lugar de poner su educación en sus manos y utilizar recursos tecnológicos, sigue esperando que el mismo populista que los quiere ignorantes los eduque. Y eso nunca va a pasar. Hablando de desigualdad, la desigualdad más desgraciada que tenemos en América Latina y que crucifica a los pobres a seguir en la pobreza, es la desigualdad ante la ley. Nos tienen mareados con este cuento de la desigualdad material, como que si algún día cuando todos tengamos la misma cantidad de objetos materiales, vamos a ser personas éticas. Y eso realmente no tiene ningún sustento. Hay gente millonaria como los narcos, que todos los días violan derechos individuales. Y hay gente muy pobre, que nunca por estar en pobreza, ha violado la vida, la propiedad y la libertad. La verdadera desigualdad que nos tiene mal en América Latina es la desigualdad ante la ley, la falta del Estado de Derecho. Si tú naces pobre en América Latina, sabes que aunque la ley esté de tu lado, te pudres en la cárcel, porque no tienes el dinero para pagarle a un abogado y sobornar al juez que te saque de ahí. Y si naces de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. El típico, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién es mi papá. Y esa desigualdad ante la ley es la que hace que los latinoamericanos migren precisamente a países menos socialistas, como Estados Unidos, no buscando que les regalen cosas gratis, sino que... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video